Cada vez que te masturbas, Dios mata a un gatito. Esta canción es la masacre. Estoy sola en mi casa, no tengo que hacer. El cable no lo fallé y tampoco tengo internet. Mi mano me mira, me miro de vuelta. Te metes en mi cabeza y me siento traviesa. Voy a matar un gato por ti. Voy a matar un gato por ti. Porque estás lejos, porque estoy sola y porque tus manos no están en mi. Voy a matar un gato por ti. Porque estás lejos, porque estoy sola y porque tus manos no están en mi. Nos vemos de poco, no siempre es el lugar. Solo tengo que satisfacerme o me voy a matar. Me siento intranquila, es la necesidad. Porque estás lejos, porque estoy sola y porque tus manos no están en mi. Voy a matar un gato por ti. Voy a matar un gato por ti. Porque estás lejos, porque estoy sola y porque tus manos no están en mi. Voy a matar un gato por ti. Voy a matar un gato por ti Porque estás lejos, porque estoy sola Porque tus manos no están en mí Voy a matar un gato por ti Voy a matar un gato por ti Porque estás lejos, porque estoy sola Porque tus manos no están en mí Porque estás lejos, porque estoy sola Porque tus manos no están en mí Voy a matar un gato por ti Música Música